Y continuamos aquí en Somo Seco, como te prometí, como te fui diciendo, todos los candidatos, la mayor cantidad posible, van a estar aquí hablando con nosotros durante este periodo electoral, para conocerlos un poco más a fondo y conocer esa persona también que hay detrás de la política y que muy probablemente nos esté representando. Celebramos siempre que haya ciudadanos en las calles, ciudadanos que conozcan a la gente, que tengan contacto directo con la gente y que hayan transitado a la ciudad antes de candidatearse y ocupar un lugar que implica tanta responsabilidad como lo es el Consejo Municipal, por ejemplo. Hoy está aquí con nosotros una de las candidatas que seguramente ya la conocen, no puntualmente de la política, de ese núcleo duro de la política, sino de hablar con la gente, de caminar día a día, de estar en permanente contacto con las personas, locutora, con una prolífica y dilatada carrera en los medios de comunicación de la ciudad de Rosario. Tenemos el lujo, el placer de dialogar hoy con María Fernanda Rey. ¿Cómo estás? Pero qué presentación, Lucas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es la primera nota que doy. Primera nota de esta nueva etapa, de este comienzo de tu carrera política, que en realidad decimos comienzo en las candidaturas, porque tu carrera política, que todos hacemos política de alguna forma, empezó hace muchísimo tiempo a través de los medios de comunicación. Sí, de los medios de comunicación, bueno, ahí están viendo en imágenes muchas de las campañas y mucho del trabajo solidario, social, ahí en el Club Lavalle con los chicos de La Mecha Siga Encendida, también en Barrio Moderno. Hace muchos años, Lucas, que vengo trabajando, qué lindo, ahí me traen muy lindos recuerdos, esto fue el año pasado, y eso en el apiadero en Zona Sur, el fin de semana. Hace muchos años que estoy trabajando en los medios de comunicación, al menos 20, y a medida que fui creciendo, fue creciendo mi profesión como locutora, también aproveché eso para hacer el bien, para ayudar, que es lo que a mí realmente me gusta, tengo mucha vocación de servicio, y viste que dicen, bueno, llaman a la gente de los medios porque son conocidos, yo no sé qué tan conocida soy, pero sí te puedo decir que tengo muchos años trabajando, involucrada, y no solamente convocando a la ciudadanía a sumarse a Campaña Solidaria, sino también poniendo el cuerpo, porque a mí me gusta ir y, por ejemplo, cocinar. Ahí va, que es la educación. Entregar lo que yo llevo en mano, porque está relacionado a la transparencia y a la credibilidad. Entonces la gente sigue, sigue viendo y puede seguir en todas mis redes sociales todo el trabajo que vengo haciendo. Por supuesto, es un trabajo colectivo, están involucradas un montón de personas de diferentes barrios, porque también estuve con mujeres de Barrio Alvear, muchos años en Villa Gobernador Galvez, en algunos lados, por supuesto, sigo colaborando y también en el 1 a 1, porque a mí me llamaba muchísimo la atención cómo la gente no se sentía representada o escuchada y tal vez recurría a nosotros, las personas que trabajamos en medios de comunicación, para pedir un medicamento oncológico, sillas de ruedas. Bueno, Roberto Zuckerman puede decir y dar fe de las veces que lo llamé, siendo locutora, un puente, ¿viste? Esto me gusta a mí, me gusta hacer un puente. ¿Tenés calle, cordón, vereda, baldosa, asfalto? No, muchísimo, muchísimo. No es solamente estar detrás de un micrófono, como puedes a nivel nacional también, internacional también. Es como que sucede mucho que esta voz que mencionabas al principio está muy en boga de la cuestión de estar detrás de un micrófono y después aparecen todos con la panacea para solucionar todos los males habidos y por haber en este mundo. ¿Vos has transitado las calles? ¿Desde qué momento decidís empezar a participar desde un lugar de decisión dentro de un espacio? Sí, sí, del PJ. A mí me llaman, me llamaron hace un tiempito, siempre que hay elecciones me llaman y no consideraba que... yo sentía que no era mi tiempo y que así como estaba, estaba bien. De hecho, mirá, te voy a contar algo. La primera reunión que tuve con el equipo que me vino a buscar, fui a decirles que no, porque algo me habían contado. Claro, este año sucedió eso. Sí, sí, sí. Y seguimos charlando y en un momento... o sea, fue un no como para resguardarme o tal vez protegerme, porque hoy la gente está muy enojada con los políticos. Y yo decía, yo hace 20 años que me llevo bien con todo el mundo, la gente me quiere, ¿por qué me voy a meter en esto? Y ¿sabés qué? Cuánto más, y esto es algo que me dijeron, ¿cuánto más vas a poder ayudar desde adentro que organizando estas campañas más pequeñas con ayuda de la gente? Y la verdad que eso me hizo como un... fue como un sacudón interno. Y dije, si ahora me llegó esta posibilidad, cuando tengo toda mi vida absolutamente ordenada, ¿por qué no tomarla? ¿Por qué no arriesgarme? Porque no soy una persona que se quede con las ganas de nada en la vida y nunca tengo... no, bueno, mira, por el que dirán me voy a quedar escondida. No, yo soy criticada, por supuesto, soy crítica también, pero además soy de ir para adelante y hacer. Está en mí el hecho de hacer, gestionar, laburar. Nunca tuve un solo trabajo, por ejemplo. Hasta diciembre tuve cuatro trabajos, después nos renovamos con una de las radios en las que estaba. Y bueno, sigo con mi actividad privada. Tal cual, continuás con lo tuyo, con tu esposa, por supuesto. Sí, sí, sí. En la radio tomé un breve... un impas, pero... porque bueno, para poder dedicarme de lleno, pero además yo soy emprendedora, tengo un estudio de grabación, genero puestos de trabajo genuinos y estoy en más de 100 radios de todo el país. Mirá, cuando mucha gente me decía que eso era un trabajo de hombres y que no iba a poder, bueno, yo fui y pude. Al igual que muchas mujeres también se han empoderado por el alfrente y demostraron que pudieron. Ahora, como vos decís, ¿cuánto más vas a poder hacer desde el consejo? Bueno, cuando seas electa, cuando seas electa, cuando finalmente seas concejala, ¿desde dónde considerás vos que es el primer lugar desde el que hay que accionar? ¿Qué es lo primero que hay para resolver acá con tantas cosas que ocurren en la ciudad de Rosario? Claro, es una respuesta bastante compleja. Yo te puedo dar algunos detalles. Soy una persona y te cuento, te pongo otro ejemplo. Me dice mi mamá, bueno, ahora te vas a tener que comprar un auto. No, yo no me quiero comprar un auto. Yo quiero que el transporte público de la ciudad de Rosario sea de excelencia. Que todos y todas podamos tomarnos un colectivo y no esperar 40 minutos, a la buena de Dios. Me parece que lo que tiene que mejorar es el transporte. Me parece que tenemos que recorrer. A mí me gusta mucho estar en contacto con los vecinos, con mis vecinos y mis vecinas, en todos los barrios de Rosario, que ya los vengo recorriendo desde hace muchos años, pero ahora va a ser mucho más, por eso acepté este enorme desafío. Y también creo que hay que apostar, si bien la gente, por supuesto, hoy en día la mayor crítica y queja es en cuanto al tema de la inseguridad, creo que lo inmediato, bueno, es que haya más policías, pero creo que también tenemos que apostar a las políticas sociales. A mí me interesa mucho eso, de hecho nosotros, como hablábamos fuera de cámara, los chicos que me acompañan, hay representantes de muchos sectores, pero hay muchos chicos jóvenes que tienen experiencia en territorio, que son abogados y que ya venimos trabajando en la regularización de vecinales, clubes, para darles contención a todos los chicos. Ahí va, que es necesaria, es crucial y es necesaria esa contención. Sí, los clubes son muy importantes en esto de las políticas sociales que yo te digo, porque no solamente los benefician físicamente, con la actividad, mentalmente, emocionalmente, porque son un lugar de contención y además, a través de todos los programas que tiene el gobierno de Santa Fe, primer empleo, Santa Fe más, los chicos pueden, bueno, de hecho nosotros lo tenemos en la lista al presidente del club Reflejos, Marcelo Antonelli, hay más de 100 chicos de Empalme Graneros que se los ha sacado de la calle, que están adentro del club formando parte de las actividades. Al lado del club hay un centro audiovisual, donde los chicos también están ahí, y bueno, lo que pasa en Empalme Graneros lo queremos replicar en un montón. Hay 80 asociaciones, clubes, que ya, gracias a todo mi equipo, han regularizado estos papeles, tienen personalidad jurídica y por supuesto pueden acceder a estos programas que son de real inclusión y nos quedan un largo trabajo, más de 200 clubes. Tenemos Rosario, tiene más de 300 clubes y más de 100 vecinales, con lo importante que es eso para todos los vecinos y las vecinas, y sobre todo para los más chicos, para sacarlos de la calle, para darles un lugar de contención. Así que eso me parece que también queremos lograr desde el Consejo Municipal. Bueno, con respecto al transporte, soy usuaria del transporte, y si gano, voy a asumir y voy a ir en colectivo al Consejo Municipal, que mi mamá me dice, ¿cómo puede ser? Sí, porque yo no vengo de la política, y verás que no tengo un discurso grandilocuente y es... Claro, que en realidad te terminas situando a ciertos políticos en los cenáculos aristocráticos de la política. No, 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 a mí me gusta ser quien soy, yo vivo como digo que vivo, y quiero seguir viviendo así, a mí me gusta mi vida. Soy una mina austera, una persona que puede todos, todo el mundo sabe dónde vivo, dónde encontrarme, que ando en colectivo, y yo no me quiero alejar de los reales problemas. Y me parece que, porque he visto muchos casos, los conozco a todos por trabajar en los medios de comunicación, no es que estoy hablando mal de alguien puntualmente, pero a veces uno como ciudadano siente que el político queda como al margen del real problema de la gente. Entonces, si vos ganás y tenés auto con chofer o te compras un auto, ya se pierde eso, que yo quiero tener, quiero seguir estando cerca, yo eso no lo quiero perder. Ahora, vos fijate hoy en día, que vos también lo mencionaste, pareciera que hay un grado de aversión mayúsculo o de rechazo hacia los políticos en sí, por eso también hay tanto candidato que tiene buenos resultados en los procesos electorales, en las elecciones, que no vienen puntualmente al núcleo duro de la militancia y de la política. ¿Qué creés o qué considerás vos? ¿Qué es lo que ha pasado, lo que ha sucedido para que haya tanto desencanto con la política? Te lo respondo desde mí, porque yo también, además de ciudadana, soy locutora y vi pasar muchos políticos estos años, si bien yo vengo más de la industria del entretenimiento, teníamos un programa, yo estaba en un programa de política, y la verdad es que yo no los escuchaba. No los escuchaba, porque decían todos, todo el tiempo lo mismo, en todas las campañas. Y yo decía, no, la gente está cansada, el vecino o la vecina, están cansados de, son como puestas en escena, y estas cosas de la indignación, y yo no lo veo mal que busquen gente de afuera de la política. Es más, porque la gente decís, están hartos de los políticos o de la política. No, ¿cómo te vas a meter en política? No, al contrario, la política es una herramienta hermosa para poder mejorarle y cambiarle la vida a los ciudadanos. La gente está enojada con los que hacen mala política, con los que hacen un mal uso de esta hermosa herramienta. Eso creo que es lo que ocurre. Así de simple. Te lo digo como ciudadana. Tal cual diciendo... Ahora, bueno, cuando llegue al Consejo voy a tener otro tipo de responsabilidad, pero yo quiero seguir siendo ciudadana. Es que es necesario también seguir siendo ciudadano, sobre todo para poder ejercer semejante responsabilidad. Sí, 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 claro. Sí, porque si vos te alejás de la gente, es como que perdés ese contacto. A mí no me parece. O solamente caminar los barrios en plena campaña. Y la verdad es que no. A mí me pareció una tomada de pelo. Y yo no estoy acá para tomarle el pelo a nadie. No estoy acá para tomarle el pelo a mis vecinos. Yo quiero ir en campaña porque, por supuesto, nos estamos acercando, caminando, escuchándolos. La gente necesita que se la escuche, que tomen nota de los reclamos, pero también que las resuelvan el problema. Pero además, después, cuando pase toda esta locura de la campaña, volver me parece fundamental. No es solamente ir, como, bueno, Lisandro Cabatorta, que, bueno, hay una de las fotos, esa es, en el apeadero estuvimos en Zona Sur porque él hizo un evento cultural hermoso. Y Lisandro decía esto, ¿no? Bueno, hay que ir en campaña, claro, pero después tenés que volver. Porque si yo no vuelvo, María Fernanda Rey, te hablo desde mí, voy a sentir que les estoy tomando el pelo. Y que después no voy a poder ni siquiera mirar a mi familia a la cara porque le voy a fallar a los que confiaron en mí. La gente cuando te vota, te vota con esperanza, con ilusión, porque te cree. Y yo voy a malograr esa confianza que me dan. No, al contrario, lo quiero seguir fortaleciendo. Quiero que estemos unidos y trabajando para dejar Rosario mejor de lo que la encontré cuando llegue, o que lleguemos todos los chicos de mi equipo en diciembre. Fernando, un placer. Un placer. Saludo tu convicción verdaderamente y que puedas seguir construyendo desde un lugar o desde otro. La verdad que un placer hablar con vos. Gracias a vos por tenerme en cuenta y por esta invitación. Mi primera nota, un placer. Un lujo, más todavía. Nosotros continuamos en breve con mucho más Somos Seco por aquí por la pantalla de Somos Rosario.